¡Adiós! Nunca nos damos cuenta de cómo un sol crece A ser bien que florece la rosa montañana Quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños y otros Pero de repente, un día, les brotan a más Fue la época mi niña, el último juberto No me había dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel crece Y a ver qué trajo papi, ahora te volvió Hoy le compré a mi niña, el último juberto No me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy, déjeme el abrazo de bienvenida No sé qué está más alta y qué se perfumó Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Hoy, maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca La última muñeca, y ni se la enseñé Y ahora se pasa horas y horas en el desespero Ya se mira de frente, de espada, de perfil Ahora ya ni me dice Papi, cuéntame un cuento Y a veces, una vez, cuando se van a dormir Hoy, que me dio el abrazo de bienvenida Porque ella está más alta y qué se perfumó Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Hoy, maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy, le compré a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy, le compré a mi niña, la última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Muchas, muchas felicidades por ella de aquelín Ok, empezó así